Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 2 de mayo de 2021. Tema El castigo eterno. Texto de oro, Isaías. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Lectura alternada, Lucas. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados te son perdonados. Lección-Sermón leeré de la Biblia Jeremías Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Joel Por eso, pues, ahora dice Jehová, Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Isaías, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Lucas, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gestío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y su hijo mayor estaba en el campo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Salmos Yo anduve errante como oveja extraviada, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Isaías Deje el impío su camino y el hombre iniguo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo te formé, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. El designio del amor es reformar al pecador. El amor divino corrige y gobierna al hombre. Los hombres pueden perdonar, pero sólo ese principio divino reforma al pecador. Causar sufrimiento como consecuencia del pecado es el medio de destruir el pecado. Todo supuesto placer en el pecado proporcionará más de su equivalente en dolor hasta que la creencia en la vida material y en el pecado sea destruida. Para alcanzar el cielo, la armonía del ser, tenemos que comprender el principio divino del ser. Dios es amor, más que eso no podemos pedir, más alto no podemos mirar, más allá no podemos ir. Suponer que Dios perdona el pecado si se recurre a su misericordia o lo castiga si no se recurre a ella, es interpretar mal al amor y hacer de la oración la válvula de escape para evadir los efectos de las malas obras. En el capítulo séptimo del Evangelio según San Lucas, se relata que una vez Jesús fue huésped de honor de cierto fariseo de nombre Simón, aunque era muy distinto de Simón el discípulo. Mientras estaban a la mesa ocurrió un incidente insólito, como si fuera para interrumpir la escena festiva oriental. Entró una ramera, María Magdalena, como se le ha llamado desde entonces, se acercó a Jesús. ¿Desdeñó Jesús a la mujer? ¿Rechazó su adoración? No, la miró con compasión, pero eso no fue todo. Sabiendo lo que decían en su corazón los que le rodeaban, particularmente su anfitrión, asombrados de que, siendo profeta, el eminente huésped no hubiera descubierto enseguida el estado inmoral de la mujer y le ordenara marcharse, sabiendo eso, Jesús Jesús les resprendió con un breve relato o parábola, haciendo sentir claramente la lección a todos y siguiéndola con aquella notable declaración hecha a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué resumió así Jesús la deuda de la mujer para con el amor divino? ¿Había se ella arrepentido y reformado y había el discernimiento de Jesús percibido aquella silenciosa elevación moral? Con sus lágrimas le había regado ella sus pies antes de ungirlos con el aceite. A falta de otras pruebas ofrecía su pesar suficiente evidencia para que se justificara la esperanza de su arrepentimiento, reforma y crecimiento en sabiduría? A tan inefable afecto, ¿qué tributo fue mayor? ¿La hospitalidad del fariseo o la construcción de la Magdalena? Esa pregunta la contestó Jesús reprendiendo el fariseísmo y declarando la absolución de la penitente. La verdad Dios no es el padre del error. El pecado, la enfermedad y la muerte han de clasificarse como efectos del error. El Cristo vino para destruir la creencia de pecado. Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera al mal como irreal, pero la creencia en el pecado es castigada mientras dure la creencia. La reforma viene al comprender que no hay placer duradero en el mal y también al adquirir un afecto por el bien de acuerdo con la ciencia, la cual revela la verdad inmortal de que ni el placer ni el dolor, ni los apetitos ni las pasiones pueden existir en la materia o debido a ella. Mientras que la mente divina puede destruir y destruye las creencias erróneas de placer, dolor o temor y todos los apetitos pecaminosos de la mente humana. El mal es a veces el concepto más alto que tiene un hombre de lo que es justo hasta que se apegue más firmemente al bien. Entonces ya no se complace en la maldad y ésta viene a ser su tormento. El camino para escapar de las miserias del pecado es cesar de pecar. No hay otro camino. Esta convicción de que no hay placer real en el pecado es uno de los puntos más importantes en la teología de la ciencia cristiana. Despertad al pecador de ese nuevo y verdadero punto de vista acerca del pecado. Mostradle que el pecado no da ningún placer y ese conocimiento fortalece su valor moral y aumenta su habilidad para vencer el mal y amar el bien. El error básico es la mente mortal. Una cuestión moral puede que impida el restablecimiento de los enfermos. El error en acecho, la concupiscencia, la envidia, la venganza, la maldad o el odio perpetuarán y hasta crearán la creencia en la enfermedad. Errores de toda clase tienden en esa dirección. El curso que verdaderamente debiera seguirse es destruir al enemigo y dejar el campo a Dios, vida, verdad y amor, recordando que sólo Dios y sus ideas son reales y armoniosos. La sabiduría del hombre no encuentra satisfacción en el pecado, puesto que Dios ha sentenciado al pecado a sufrir. La necromancia de ayer prefiguró el mesmerismo e hipnotismo de hoy. El ebrio piensa que disfruta su borrachera y no se le puede hacer que deje su embriaguez hasta que su concepto físico de placer se someta a un concepto superior. Entonces se apartará de sus copas como el soñador que despierta sobresaltado de una pesadilla ocasionada por los dolores del sentido desconcertado. A quien le agrada hacer el mal que encuentra placer en ello y que se abstiene de ello sólo por temor a las consecuencias no es hombre sobrio ni digno de confianza en cuanto a religión. Las dolorosas experiencias que resultan de la creencia en la supuesta vida de la materia así como nuestros desengaños e incesantes angustias hacen que vayamos como niños cansados a los brazos del amor divino. Cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino no podremos tener ninguna otra mente que la suya ningún otro amor sabiduría o verdad ningún otro concepto de la vida y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia. La destrucción del pecado es el método divino de perdonar. La vida divina destruye a la muerte la verdad destruye al error y el amor destruye al odio. Cuando el pecado es destruido no necesita otra forma de perdón Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.